Hola, soy Ángela y si quieres saber qué se puede esperar de IT, una de las novelas más populares de Stephen King, te doy la bienvenida a Arcade Books. Mis queridas y queridos arcadianos, bienvenidos sean a una de las reseñas más esperadas de este canal, que como pueden ver en el título de este video, se tratará de IT, uno de los libros más famosos del gran escritor Stephen King. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos y empezamos. Esta edición que ven acá, mi gente linda, me la regaló mi hermano hace un par de años, pero como en aquel entonces yo recientemente había visto la película que sacaron en 2017, tenía ganas de leer el libro, pero no quería que se mezclara todo acá, o como ya sabía qué pasaba en la película, ya no encontrará ningún atractivo. Además, si se fijan, es un texto bastante largo y por eso desde lo visual, como que ya te comienza a transmitir el terror, ¿no? Al principio. Y allí estaba yo, temiendo por lo que fuera a encontrar aquí. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿A qué hora voy a leer todo esto? En fin, prejuicios que uno a veces se forma cuando tiene un libro de esta extensión tan imponente en sus manos. Así que dejé pasar el tiempo y solo fue hasta el anterior año que lo leí. Y déjenme decirles desde ahora, leer este libro, cualquiera que sea la época en la que deciden leerlo, es una excelente decisión. ¿Por qué? Bueno, comencemos por la trama. ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante 10 años. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King, donde ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género terror. Esta es una de las partes que más me gustan de este libro, pero ya hablaremos de ello a continuación. Y bueno, todo lo que sucede en este libro pasa en distintos momentos temporales, pero digamos que el protagonismo lo tiene el verano de 1958, cuando se consolida este grupo de amigos al que ellos mismos suelen referirse como el club de los perdedores. Y en el año 1985, cuando vuelven a reunirse siendo adultos y no precisamente para un reencuentro de exalumnos. Lo que los atormentó en el verano del 58 sigue vivo, sigue cobrando víctimas y sigue persiguiéndolos como una maldición. King nos narra todo esto en tercera persona con unos saltos temporales que nos llevan de las épocas de niñez de estos niños al momento en el que ya son adultos. Y algo súper interesante que pasa aquí es que estos cambios de una época a otra no son bruscos. Es como si se hubiera seleccionado cada espacio temporal para que la trama no cobre sentido de manera lineal, sino ambivalente. Es decir, tenemos la perspectiva adulta de la trama central, pero también tenemos la perspectiva infantil de todo esto. Y como resultado, esa historia tiene un desarrollo mucho más amplio y profundo. El espacio en el que transcurre esto que les cuento es Derry, una ciudad ficticia que King ubicó en el estado de Main. Mainé, Main... Bueno, es un pueblo pequeño, aparentemente aburrido, donde no pasan muchas cosas interesantes, pero también es el lugar que eligió It para sembrar el horror. Que por qué eligió ese pueblo y qué es exactamente It es algo que averiguarán si leen este libro, porque si se los cuento aquí les estaré dañando una parte de suspenso y esa no es la idea. Pero sí hablaremos más de este personaje que se ha vuelto tan icónico últimamente más adelante. Ahora centrémonos en la atmósfera, que es una de mis partes favoritas de las novelas de King, porque siento que leer un libro de King es como ver un cuadro de Rembrandt. Y esto les puede sonar rarito, pero es la mejor analogía que se me ocurre en estos momentos y se las explico así. Rembrandt utilizaba una mezcla de luz y sombra en sus pinturas, conocida como claro oscuro, para generar, y cito, una atmósfera en donde pudiese poner en tensión ciertas acciones o figuras en sus cuadros. ¿Qué pasa, Nid? Que tenemos zonas oscuras representadas en el horror, incluso en el suspenso, que te transmiten varios capítulos en los que todavía no pasa nada y aún así puedes sentir que algo se aproxima por las sombras. Tenemos zonas grises, que diría yo que son las menos destacadas, porque no ocurren cosas siniestras allí, sino más bien cotidianas o que dan contexto, bases y realismo a la trama. Y tenemos zonas de luz, donde yo ubicaría los momentos agradables, inspiradores o dramáticos que suelen aparecer en la niñez de los protagonistas. Lo que ocurre con las zonas oscuras de It es que trabajan de la mano con las brillantes y como resultado tenemos un juego de contrastes en el que si el horror llega a transmitirse con tanta nitidez, es por ese efecto claro-oscuro transformado a lo literario. Aunque en Rembrandt el protagonismo lo acapara la imagen iluminada, en It es al contrario, son las partes sombrías las que se destacan mucho más, pero también se trata de una obra en la que se evidencia que sin algunos toques de luz no podría destacarse tanto la oscuridad y viceversa. Espero haberme explicado bien, y si siguen viendo este video, quiero suponer que es así. En conclusión, It es un juego de contrastes, de niñez y adultez, de realismo y ficción, de terror y drama, en resumen, de luz y oscuridad. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? It, o ESO en español, o Pennywise, es el personaje y elemento central de este libro. Es una especie de entidad, y digo entidad para no spoilearlos, que toma la forma de un payaso o de los temores de sus víctimas. Lo interesante de este antagonista es que calca las conductas, e incluso la apariencia de los humanos, y al mismo tiempo, algo de él nos transmite la sensación de que eso no es humano, sino una cosa totalmente diferente. El narrador nos va dando pistas de sus orígenes desde el principio del libro, así que está muy bien fundado, pero no se construye como un personaje normal, porque, nuevamente, no es una persona. A duras penas podremos atribuirle una personalidad. En segundo lugar, tenemos a los perdedores. Es Bill Denbrough. Creo que Bill se lleva gran parte del protagonismo de este libro. Su vínculo con eso es más fuerte que el de los otros perdedores, porque ESO asesinó a su hermano pequeño, Georgie, y él tiene este deseo de venganza que lo impulsa a enfrentar sus peores pesadillas junto a sus amigos. Tiene problemas de adicción, es tartamudo, pero eso no afecta para nada la impresionante valentía y fortaleza que lo caracterizan, y razón por la cual sus amigos lo designan como líder del grupo. Ben Hanscom es el personaje que puede decir, si no me quisiste así, no me busques cuando esté así. Es el de las ideas ingeniosas del grupo, pero también es sensible y dulce. Se convierte en un hombre solitario y muy distinto al niño que fue. Beverly March. A ver, chicos, sinceramente, yo creo que Beverly está súper sexualizada en este libro. La manera en la que se describe su cuerpo es muy explícita, sobre todo para tratarse de una niña. A veces me daba la impresión de que era descrita como una lolita. Casi al final de este libro pasa algo que no les puedo contar aquí, pero cuando lo lean, comprenderán la razón por la que considero que este personaje es polémico. Dejando la dos aparte, la chica tiene problemas con su padre, que es un hombre agresivo y maltratador. Además, la chica es el crush de... Iba a decirte Ben, pero creo que todos los perdedores se sienten atraídos por ella. Sobresale en el grupo por su puntería, que es clave al momento de enfrentar a eso, pero no atina tan bien a la hora de elegir esposo, porque su matrimonio es un desastre. Richie Tosier Si este libro es capaz de hacerte reír, es gracias a este carismático e imprudente personaje. Tiene una manía con imitar voces de personajes con una cuestionable habilidad, pero eso lo lleva a convertirse después en un exitoso locutor. Eddie Kasprach Es el niño sobreprotegido hasta más no poder. Es un niño frágil en apariencia, pero es muy fuerte por dentro y noble. Con este personaje caigo en cuenta de que la relación entre estos chicos y sus padres es súper trascendental en la trama, ya que la mayoría de perdedores vienen de familias disfuncionales. Eddie, Beverly y Bill nos demuestran que no solo monstruos como Pennywise te pueden hacer daño, sino que hay casos en los que son tus propios padres los que te lo inflingen. Stanley Uris, apodado por Richie, Stan el galán, es un chico judío muy inteligente, pero también con muchos temores. Trata de ponerle lógica a todo y, por supuesto, cuando él y sus amigos se enfrentan a It, la imposibilidad de hacerlo lo aterra, al punto de que se empeña en negarlo todo, incluso en su adultez. Mike Hanlon llega por último a este grupo y es el único que se queda viviendo en Derry. Sufría de bullying por ser de color y, de hecho, fue huyendo de unos matones que se encontró con los perdedores. Mike se convierte en uno de los investigadores más exhaustivos de los antecedentes de It en la historia de Derry y se encarga de registrarlo todo. Los personajes secundarios son, en gran parte, los bullies, que perseguían y agredían a los perdedores y uno de ellos en particular, Henry Bowers, el líder de esta pandilla de matones, vuelve a aparecer en la vida adulta de estos amigos. Que si lo hacen son de paz o si lo hace para destruirlos como no pudo hacerlo cuando eran niños... No lo sé, ahí les dejo el dato. Gente, si una novela se da el lujo de profundizar en las personalidades de sus personajes, en sus dilemas, sus miedos, sus virtudes, etc., es It. Algo en común que tienen los perdedores es que, si bien se hacen llamar así, no tienen nada de perdedores. Por lo contrario, tienen una gran inteligencia, valentía y tenacidad. Como les dije en ese video en el que les recomendé libros largos, It es un homenaje a la niñez, a la fuerza de la mente de un niño. Y no se romantiza en absoluto lo infantil, sino que se reconoce en esa etapa de la vida un poder que muchos pierden al crecer, pero que está arraigado a nosotros muy en el fondo y nos puede llevar a sortear grandes retos. Piense en enfrentar a un payaso diabólico, superar la tartamudez, encontrar la mejor versión de nosotros mismos o cualquier otro reto cotidiano. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de la atmósfera de terror que me parece una de las partes más fascinantes de este libro. Para ello tomaré como ejemplo el capítulo 3, Seis llamadas telefónicas, subcapítulo 1, Stanley y Uris toman baño. Es un capítulo de la adultez de los protagonistas. Aquí Mike, uno de los perdedores, llama a sus amigos de la infancia para darles la noticia de que It ha regresado. Y comienza por Stanley Uris, que no necesariamente fue una buena decisión. En este capítulo, que a mi parecer es uno de los más siniestros y perturbadores del libro, me impresionó la manera en la que King construye el miedo. Aquí lo que sucede básicamente es que Stan está viendo la tele con su esposa, luego recibe una llamada y luego va a darse un baño. ¿Ven algo de horror acá? No, porque el horror y la ficción que nos ofrece King se sustentan en las cosas más cotidianas y en general en la vida real. Aquí destaque cuatro elementos que se presentan aparentemente inofensivos, pero que terminan desatando el terror. El judaísmo. Es la religión de Stan, por la que sufrió bullying cuando era niño. La tortuga. Es otro personaje de este libro del que no les puedo hablar mucho acá, pero aquí más o menos comienza a inquietarnos desde tan tempranas páginas con el comentario, la tortuga no pudo ayudarnos, que es algo que está allí rondando en la cabeza de Stan constantemente. La imposibilidad de concebir de Stan Lee y su esposa quienes temen que nunca podrán tener hijos. Y cuarto, el sonido de una gota de agua que es lo único que capta la esposa de Stan mientras él está encerrado en el baño y no responde. Estos elementos terminan desembocando en una de las escenas más traumáticas de este libro. Pero con este ejemplo también podemos darnos cuenta de que la forma en la que King construye la ficción terror es a través de elementos cotidianos, como pueden ser la religión de una persona, ir a tomar un baño o el goteo de un grifo, en este ejemplo. King nos enseña que la mejor ficción es aquella que se construye deformando sutilmente la realidad. Lo real aquí es tan protagonista como lo ficticio. Es una historia muy completa que reúne distintos géneros y distintas temáticas, a las que se les da un desarrollo casi que podría decirse completo. Cada elemento fue puesto en su lugar con una misión y todo logra entrelazarse muy satisfactoriamente de principio a fin. Sobre el personaje It hay muchas cosas que se dejan a la imaginación del lector, pero a mí me gustó eso. Hay muchas teorías interesantes que pueden girar en torno a It y a la tortuga, discusiones que incluso podrían desembocar en temas como el cosmos o la metafísica. Sobre el final solo quiero decirles que independientemente de que termine bien o que termine mal, es uno de los mejores cierres de libros que he leído en mi vida. Y vean, si sentí eso incluso habiendo visto la película de 2017, imaginen lo bueno que debe ser el libro para que ni me haya acordado de haber visto la película o de cómo terminaba. Porque el suspenso estaba allí en todo su esplendor en cada página y por eso a Saura The King le daré 5 estrellas. 5 de 5 por supuesto. Mi gente linda, yo creo que como cosa rara he de estar subiendo este video bastante tarde, pero es porque me costó hacer esta reseña, me costó resumirla sobre todo. Imagínense que me tomó bastante explicar solo un capítulo más o menos para hacerles como una ilustración de lo que sucede en este libro en cuanto a la atmósfera de terror. Pero imagínense que es un libro de 1.500... 1.503 páginas. Es bastante largo, así que hacer una reseña de un libro tan largo y con tantos temas en los que se podría profundizar es un poco complicado. Pero bueno, aquí tienen la reseña, ahí, o sea, ya no pueden decir ¡Ay, Ángeles, que no tienes ni una reseña de Stephen King en tu canal! No, ahí la tienen y van a ver muchas más, si Dios me da vida y salud. Bueno, mis lectores, cuéntenme qué opinan de esta reseña. Si tal vez leyeron el libro, si no lo han leído y les interesa, si vieron las películas, cualquier cosa que esté en su mente en estos momentos, por favor háganmela saber abajo en la cajita de comentarios que yo siempre estoy pendiente de ellos para marcarlos con corazoncito. No se olviden, por favor, de darle like a este video si les ha gustado y suscribirse si es la primera vez que llegan a este recóndito lugar de YouTube. Y quiero informar parte de esta familia de arcadianos lectores. Es que el señor de la moto, Dios mío. Recuerden darle click a la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video y podamos compartir más sobre nuestras experiencias literarias. Yo les quiero mandar un gran abrazo, muchos besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade's Books. ¡Adiós! ¡Adiós!